La puerta güey, la ventana güey, si de ahí porque el seguro luego lo traje A ver la puerta de la agua, el seguro A ver a mi gente Llaman las cámaras Voy Quítate, quítate Ha hecho un poquitito la cabela ¿Está bien? ¿Ya ha ido? Permítanos, permítanos te olvido, te olvido no sé